Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque no quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo quedan en tu alma cicatrices Que momentos de dicha y pasión Están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo en ti solía mirar Si tú sientes en la sangre de tus penas La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eres dueña Y perdiste porque no quisiste así Música Música Están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Música 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 Gracias por ver el video